Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Hablan y hablan pero yo soy el que siempre sigue detrás del mic Voy a triunfar solo para callar a los que dicen que no la voy a armar El mismo niño que salió del ejido hermosillo anda aferrado Siempre luciendo pa' lo que se ponga nunca se rindió Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en el canal de nuestro compa llamado el usuario LTV ¿Qué pasa? ¿De qué vamos a hablar en ese video? Bueno, vamos a hablar de Kid Keo Me estuvieron pasando ahí por Instagram que habían eliminado la canción Touchdown de Alemán con Kid Keo La canción desafortunadamente estaba en el canal de Kid Keo Canal que pues ahora en estos momentos está teniendo problemas ¿Qué problemas? Bueno, vamos a hablar de eso Al parecer hackearon, eliminaron y borraron el canal de Kid Keo El cual contaba aproximadamente con 4.700.000 suscriptores Si mal no recuerdo, más o menos por ahí andaba Y al andaba pegando casi a los 5 millones Estamos en el canal de este compa que se llama LTV Y este video lo subieron hace 6 días El amigo nos comenta en su título Hackean el canal de Kid Keo Y aquí agrega un usuario Que al parecer fueron los que hicieron esta maldad por así llamarlo Veamos el video Estamos aquí viendo el video Este... Pues es un directo Que habla en un idioma que pues no conozco Me imagino que es inglés No sabemos qué intenciones Si se dan cuenta el canal de Kid Keo Contaba con 4.660.000 suscriptores Ya no había videos Para cuando le cambiaron el nombre Le pusieron Ethereum Post Y está ahorita un directo Que dice BigHeadBend Y está esa persona pues hablando Para este entonces a lo que estoy viendo Ya habían borrado Pues todos los videos O los habían puesto en privado No sé realmente qué habían hecho Pero ya le habían cambiado el nombre Y ya habían quitado todos los videos Pues para que la gente los viera De hecho si ven Aquí el compa graba Y en tienda todavía aparece Para que compraran el disco de Kid Keo Aquí vemos que el compa está haciendo una búsqueda Del canal de Kid Keo Y vemos que así aparece todavía la foto de Kid Keo Pero ya aparece otro nombre El cual es Ethereum Post Resulta la foto de Kid Keo Pues bueno Aquí vemos que ya se acabó el video El mismo usuario Volvió a subir otro video en Reels Y aquí ya vemos que pues ya no Tiene el canal, ya lo habían Quitado, veámoslo también Se dan cuenta, ahí se está Metiendo de nuevo el directo que estábamos viendo En el video anterior Y le arroja este mensaje Este video ya no está disponible Porque se ha cancelado la cuenta De YouTube asociada a él Vemos que Ya no aparece contenido De KitKeyo Aquí vemos Uno se llama Invaluing FitKeyo Vemos que este sí está disponible Pero pues cuando lo pone para reproducir Le lanza este Otro mensaje que dice Esta cuenta se ha cancelado Por infringir las normas De la comunidad de YouTube O sea la persona que los hackearon Hicieron un mal uso del canal Y pues YouTube tuvo que cancelar la cuenta Eso es lo que está arrojando Pues cuando le pones a ver este video Yo tengo otros datos Que ahorita se los voy a decir Que también se me hacen un poco extraños Me metí directamente al link De un video del canal de KitKeyo Desde la laptop Y a mi me arroja esto El video no está disponible Este video es privado Se me hace muy extraño Que a mi me diga Que está el video en privado Y a el haya parecido Que se había cancelado la cuenta Comienzo a pensar Que quizás la cuenta se recuperó Pero ahorita está como que oculta Y los videos ya se están restableciendo Pero están en privado Espero y KitKeyo pueda recuperar su cuenta Porque pues lo que le hicieron no está bien Aquí estoy Igual En una página de letras Se llama letrastraducidas.org Están traduciendo la canción Touchdown La misma canción Que es el feed con alemán Que se encontraba en el canal de KitKeyo Igual En el video oficial De la cuenta Me aparece esto El video no está disponible Este video es privado Por eso Por eso comienzo a pensar Que la cuenta ya se recuperó Está todo ahorita en privado Y están tratando de regularizarla Porque dice que el video está privado Y no dice que el video está eliminado Porque la cuenta Infringió las normas De la comunidad Como aparecía en el directo De nuestro compa Que lo subió Al momento de que le pico a YouTube Me lanza pues directamente A YouTube Busquemos KitKeyo Bueno Cuando buscamos Pues KitKeyo Nos manda directamente Al canal de Tema Un canal que se hace automáticamente Por plataformas digitales Vemos que aquí El tío Sat subió un video Donde dice Borran el canal de KitKeyo Hace 14 horas Vemos que sigue activo El canal de KitKeyo Pero el Bebo El cual es más que nada Como que el de El de empresa Por así decirlo No sé cómo decirle Al canal de Bebo Pero es un canal que Los artistas antes Usaban bastante Era como que Algo que te dejaba Como esa etiqueta De que eras un artista Tenías tu canal Bebo Cosa que actualmente Pues ya no se usa Muy pocos artistas Siguen usando ese canal Pues nada Como les comentaba El canal de KitKeyo No aparece Lamentablemente Todo parece indicar Que sí Que hackearon El canal de KitKeyo La canción De Touchdown De KitKeyo Con alemán Ya no aparece En su canal Oficial Aparece en Topic Que igual también Es un Es un canal Generado automáticamente Por Youtube Vemos que las reacciones Siguen activas Entonces no No es problema De la canción Es problema Pues del hackeo Que le hicieron A KitKeyo Que le Pues básicamente En pocas palabras Y sin tanto enredo Le robaron el canal Hicieron mal uso de él E hicieron que se lo cerraran Pero Por las pruebas Que estamos viendo ahorita Bueno Las que les enseñé Al parecer Pues el equipo de trabajo De KitKeyo En colaboración con Youtube Ya debieron de haber Recuperado El canal Este Me imagino Que están tratando De regularizarlo Esperemos que así sea Yo la verdad Le deseo Lo mejor a KitKeyo Que recupere su canal Porque perder un canal Con casi 5 millones De suscriptores Pues Imagínense Lo que ha de doler Porque es tanto esfuerzo Y tanto trabajo Tirado a la basura Si realmente Ya no lo recuperara Algo que honestamente Pues no No está chido Esperemos De corazón Lo recupere Porque Si no aparece No aparece la música De KitKeyo Más que en el canal De Topic Y los videos oficiales Y todo eso Pues no No están apareciendo Porque al parecer El canal Pues borraron todo O lo pusieron en privado Y pues no No está chido Y pues nada Raza Esto ha sido todo Por el video Espero les haya gustado Por mi parte Les quiero recomendar El tema de mi compa Psycho Flores Titulado King Si el tema les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Hablan y hablan Pero yo soy el que siempre Sigue detrás del mic Voy a triunfar Solo para callar A los que dicen Que no la voy a armar El mismo niño Que salió Del ejido Hermosillo Anda aferrado Siempre luciendo Pa' lo que se ponga Nunca se rindió Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Así también Amás el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food